Con la victoria del Pérez Celedón contra el Santos de Guápiles, los generaleños son punteros en la cuadrangular final del torneo de apertura con 6 puntos. Ahora alizan maletas para enfrentar el primer choque como visitante. Las dos victorias en casa son prioridad para lograr llegar a una final. Esos son los números que hace el técnico José Yacone. Estamos haciendo lo que tiene que hacer un equipo que pretende llegar a la final, ganar de local. Gracias a Dios es todo juego, los jugadores, el equipo en sí hizo dos muy buenas presentaciones y pudimos lograr los resultados que queríamos. Todavía falta, falta mucho. Pienso que ahora nos toca jugar de visita y va a ser una medida también. Así que bueno, estamos bien, contentos, muy ilusionados, pero sabemos que no hemos ganado nada. La primera salida llevará a los Guerreros del Sur hasta San Juan de Tibás, a la Casa del Zapriza. Un partido por el primer lugar. La victoria alcanzada por los generaleños en la última visita a la cueva hace pensar en un resultado positivo para esta jornada de miércoles. Un partido muy duro, sabemos lo que es Zapriza de local, lo que impone también el estadio, la gente. Pero tuvimos la vivencia de este torneo de ganar ahí, después de que ellos tenían seis partidos invictos y nosotros hicimos un buen partido, ganamos dos a uno. Pienso que vamos a tratar de imitar ese resultado porque el equipo viene bien, viene con mucho ánimo. Este compromiso será el miércoles a las 8 y 30 de la noche en el estadio Ricardo Zapriza Aymar.